A toda una dama de la escena de una gran dinastía, la hemos visto en algunos clásicos, Lucía y la hemos visto en una gran dinastía de la escena de la escena de la escena de la escena de Amén. Los demás funciones hemos hecho aquí en el Eje de San Chile es el de Andalucán, el de Andalucán, el de Andalucán, el de Andalucán, el de Andalucán. Así que Ignacio, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Amén. Gracias.